Amigos de Periódico Central esta semana en mi columna cuenta hasta 10 les digo quién quiere ser magistrado y pues primero vamos a plantear que huele mucho nerviosismo y urgencia dentro de los jueces sobre todo de control de la capital de Puebla para decidir o saber o conocer quiénes podrían ocupar las vacantes que dejaron libres el magistrado Enrique Flores Ramos quien falleció el pasado 1 de febrero y Jorge Benito Cruz Bermúdez quien pues renunció después de una serie de señalamientos en marzo pasado con relación a pues corrupción dentro de la era del moreno vallismo cuando él fue colocado el asunto es que surgieron dos nombres por ahí los nombres son los de Rosalba Elena Zárate y Aarón Hernández Chino dos jueces de control que tienen tanto sus positivos como sus negativos Rosalba Elena Zárate ha sido ubicada como un personaje muy cercano a Guillermo Pacheco Pulido quien fue magistrado presidente y también fue gobernador interino antes de Miguel Barbosa Huerta recientemente en política pues ha habido mucho enfriamiento de esta relación entre Pacheco Pulido y el gobernador Barbosa sobre todo por el tema de presupuesto y el dinero que se ejerció durante los seis meses en que Guillermo Pacheco Pulido fue gobernador interino y pues Rosalba Elena Zárate quizá no sería tan beneficiada si supieran que hubo una muy buena relación con ella cuando fue jueza en esta época de Pacheco Pulido en el poder judicial otro de los puntos negativos que podrían plantearse de Rosalba Elena sería esta relación muy cercana con otras juezas y ex juezas por ejemplo Rosacelia Pérez González la actual juez de control de la zona de Zacatlán quien ha sido señalada por ciertos por haber liberado algunos supuestos capos del crimen organizado y que también no está muy bien vista a los ojos del gobernador Barbosa o también la relación con Blanca Laura Villeda Rosalba Elena Zárate cercana tanto a la ex gobernadora también marcada por el escándalo de Lidia Cacho y también muy cercana a Rosacelia Pérez González que por cierto también fue marcada por el caso Cacho al ser la juez quinto de lo penal en ese entonces y darle pues realmente una formal prisión a Lidia Cacho bastante exagerada por más de 100 mil pesos con una fianza perdón de más de 100 mil pesos entonces estos temas podrían jugar negativo a Rosalba Elena sin embargo ella también tiene bastantes positivos es muy conocedora del tema del derecho es una abogada que ha sido muy elogiada y sobre todo siempre ha definido los temas como juez en un ánimo un tanto oficial y de la mano del gobierno y de la fiscalía así que no es mal vista desde esos puntos el otro personaje Aarón Hernández Chino el juez de control también ha sido visto muy bien ya que se trata de uno de los personajes que mayor conocimiento tiene dentro de los juicios orales y del nuevo sistema de justicia fue de los primeros y que incluso el mismo apoyo a sus compañeros para dominar estas capacitaciones que les llevaron al nuevo sistema de justicia pero también muchos ven negativos como que no tiene un panorama político un background político y es más bien muy humano y muy cercano y muy aterrizado incluso al grado de que saben que les gusta el fútbol y las caguamas y ser muy amistoso y ser muy amigable pero muchos dirían que eso le faltaría un poco de refinamiento para llegar a ser magistrado sin embargo más allá de los dos perfiles de los temas positivos o los temas negativos de cada uno de los perfiles el tema también es que primero hay varias cosas que el gobernador Barbosa tiene en mente por ejemplo equilibrar en el poder judicial, equilibrar en el pleno del poder judicial el tema de que haya más mujeres, más magistradas entonces es muy probable que busquen que el poder judicial tenga espacios y una equidad de género entonces es muy probable que veamos totalmente en las próximas ternas a mujeres otro de los hechos sería que Héctor Sánchez Sánchez no va a confrontarse con Miguel Barbosa para imponer algún nombre ya que ha buscado por mucho tiempo mantener una relación de cierto modo pues tranquila, apacible y respetuosa entre el poder judicial y el poder ejecutivo entonces hasta el momento muchos muchos personajes que están buscando ser magistrados próximamente van a tener que ponerse una bolsa de hielo en la cabeza como diría el ex gobernador Melquiales Morales para bajar esas calenturas, bajar todo el calor que está ocurriendo porque todavía la definición para los próximos magistrados va para largo así que tranquilicémonos todos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!